En Wasamara Cuisine, la casa del aguacate relleno, contamos con servicio de delivery y carry out. Disfruta de nuestros sabrosos platos llamando al 787-957-9840. ¡Oyeme, mira! Baja, baja, baja tu pago mensual y consolida tus deudas. Las cooperativas de Múdate al Ahorro tienen el empuje que tú, tú y tú necesitas. Solicita tu préstamo personal desde $5,000 hasta $25,000 con 84 meses para pagar y un APR desde $6.90. ¡Dímelo, Yedi! Accede ahora mismo a MúdatealAhorro.com o llama, escucha bien, 787-303-1000, 303-1000 y Múdate al Ahorro. Y esta oferta es válida hasta el 31 de marzo de 2020. Muy bien, ahora lo que a ustedes les gusta en su casa, que todo el mundo está hablando, preguntas fáciles, preguntas fáciles. Son preguntas fáciles. Usted pregunte, conteste en su casa a sus niños, con su papá, con sus nenes hoy que están todos en casita juntitos. Vamos a ver quién es el que sabe en su casa. Vamos a ver quién es el que sabe en su casa. Usted, el otro día me estaban diciendo que la mamá estaba compitiendo con el nene y los nenes estaban ahí compitiendo ahí con todo el mundo. Allí en Las Piedras, así que saludo a mi gente de Las Piedras. Vamos a comenzar. Mira lo que está pasando aquí. Estas son preguntas fáciles. Cada uno de los participantes va a tener un minuto para contestarme todas las preguntas que yo pueda hacer en un minuto. El más pregunta que conteste correctamente se lleva 200 dólares. Así que vamos a empezar con Joan. Joan, ven para acá. Oye, Alex, tú ves a Joan así, de lo más tranquilita, pero mira, es bachatera. ¿Tú eres bachatera? Ok, Joan, bien pegadita al micrófono, mi amor. Vamos a comenzar. Tienes un minuto para contestar todas las preguntas. Tiempo ya. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Si no te la sabes, sigo. Dime sigue, paso. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? Paso. Dime paso, si no te la sabes, mi amor. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿En qué ciudad son? Sus calles son canales de agua. Pero no está fácil. Venecia. ¿Con qué se fabrica el pergamino? Sigo. ¿Cuál es el color que representa la esperanza? El verde. El verde, correcto. ¿Quién es Justin Timberland? Timberland. Pasa. Pasa. Un cantante americano. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? ¿Cuál es el área del arte protagonista en los premios Grammy? Se acabó. Correcto. Tiempo. Ok. Hizo una. Hizo una. Juan, ven para acá. Mi amigo Juan, ¿de qué pueblo? Junco. Junco. Juan, pégate el micrófono. Y fanático de la pelota, Juan. Juan, preguntas fáciles. Comenzamos ya. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Ni idea. Seguimos. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame en París? Mucho menos. ¿Cuántas patas tiene el cangrejo? Está fácil. ¿Qué? No, 10. ¿Cuánto es 8 por 5? 45. No, 40. Está fácil. ¿Cómo se escribe durmiendo o durmiendo? Durmiendo. Correcto. ¿Qué parentesco tiene conmigo el hermano del hijo de mi padre? Nada. Sí, es mi hermano. No. Próxima. ¿Qué tiene en común el gato y el perro? Nada, peleando todo el tiempo. ¿Son animales domésticos? No. ¿Qué pasó ayer que no pasó hasta ahora? Bueno, el de... Dios mío. Próxima. ¿Qué tiene en los días contados? ¿Quién tiene en los días contados? La muerte. No, el calendario. ¿Qué... ¿Qué... Próxima, déjame ver. Se acabó. ¡Ja, ja, ja, ja! Está en empate. Esto está bueno, esto está bueno. Esto promete. ¡La mujer! Pégate ahí, dale, vamos allá. Tú lo ves grande así, pero es animal lover. Primera pregunta, comenzamos ya. ¿Qué es lo que tiene pico y no come? No está fácil. Próximo, la montaña. ¿Qué meses tienen 30 días? Agosto. No, agosto, no. Seguimos. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? Paso. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Nueva York. ¿Quién va a la cárcel? ¿El imputado, el acusado o el condenado? El condenado. Correcto. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Adolfo Hitler. ¿Qué instrumento óptico permite ver los astros de cerca? Las estrellas. El telescopio. Telescopio, correcto. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? El murciélago, no. Tiene dos. Está adelante, está adelante. María, está adelante. María, pégate para poderte escuchar, mi amor. Ok. María. Tienes que pasar dos. Ok. Primera pregunta. ¿Cuáles son los dos colores del logo de Facebook? Azul y blanco. Correcto. ¿Qué día se celebra Navidad? 24. No, 25. 25, correcto. ¿Qué día se despide el año en Puerto Rico? 31. Correcto. Normalmente, ¿cuántos cuartos tiene una casa en Puerto Rico? Cuatro. No, tres cuartos. No. Próxima pregunta. ¿Qué municipio se encuentra el Teatro La Perla? Ponce. Correcto. ¿En qué municipio se ubica el globo aerostático? Arecibo. No, Ayuya. ¿De qué color son los pitufos? Azul. Correcto. Menciona tres programas locales de Telemundo. Puerto Rico gana. Sí. Y Alessandra. Alessandra. ¿Y Día? Ah, Día, Día. Día, Día. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Quién canta la canción con calma? Ay, con calma. Calma tengo yo. Próxima. Sigo. Se acabó. Hizo seis, hizo seis. Seis para María. ¿Está para allá? ¿Está de para atrás? Ok. Katherine, ¿está bien? Sí. Pegadita, mi amor. ¿Está bien? Primera pregunta. Ya. ¿Con qué logo se reconoce el sistema androide? Para fácil. Paso. Pégate más, mi amor. Ahí. ¿Qué animal aparece en el logo de Ferrari? Una pantera. Un caballo. Seguimos. ¿Cuál personaje de Disney canta? Let it go. Frozen. Elsa. No, no es correcto. Elsa. ¿Cuál es la cantidad de cerditos del cuento donde le huyen a un lobo? Tres. Tres cerditos, correcto. ¿Con quién se encontró Caperucita en el bosque? Con el lobo. Con el lobo. ¿Cuál deportista protagonizó la película Space Jam? Michael Jordan. Correcto. ¿A casa de quién se dirigía Caperucita? De la abuela. Correcto. ¿Qué animal es el mejor amigo de Shrek? El burrito. Correcto. ¿Qué come Popeye para tener fuerza? Espinaca. Correcto. ¿Quién escribió Hamlet? Hazalo. ¿Cuál es la moneda oficial? Hace por allí. Alexandra, es la última. Venga para acá. Alexandra, tienes que pasar seis. Vamos a ver. Comenzamos. Pégate ahí, Alexandra, para poderte escuchar, mi amor. Primera pregunta. ¿Cuál es la moneda oficial de Estados Unidos? Paso. El dólar. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Pasa. Está fácil. ¿Qué dos letras se encuentran normalmente en unos audífonos? Paso. ¿Cuántas letras tiene la palabra amor? Cuatro. Correcto. ¿Qué usas cuando tiene frío? Abrigo. Sí. ¿Cuántas lágrimas bota el emoji de la risa? Dos. ¿Cuáles son los dos colores de las temperaturas del aire acondicionado en un carro? Azul y rojo. Próxima. ¿Qué figura geométrica tiene el botón de las luces intermitentes de un carro? Cuadrado. No, triángulo. ¿Cuánto es un medio siglo? ¿Cuánto es un medio siglo? 50 años. ¿Desde qué edad puedes conducir en Puerto Rico legalmente? Se acabó. Hay un empate. Venga para acá. La del empate. Hay dos con seis. Hay seis. Katherine y María. Katherine y María. Es por 200 dólares. Ustedes tienen un empate. Lo que yo voy a hacer para que salgan las dos contentas de aquí. Cien y cien. Y todo el mundo ha ganado. Felicidades. Vale, vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Venimos ya. Ganan, ganan. Puerto Rico gana. Dinero. Dejamos. Food energía. Funero. Funero. Podimientos. Diez. Gracias.